¿Cómo se presentó la Virgen? Con Guaral, pagarle pues como se merecía, hizo todo lo contrario. Otra vez pensaba, ¿no? Y se le apareció un consejero maligno, se le apareció don Sata de repente diciéndole, no, ¿cómo vas a emplear a los hijos de Guaral? Es tu oportunidad de hacerte grande, de tener dinero, es tu oportunidad, aprovechala. Y este señor se dejó llevar tontamente. Por lo cual, ha visto su derrota, pues, una tremenda derrota como tal lo merecía en estas últimas elecciones, en que ha quedado décimo entre los coleros. Porque, como dice la mayoría de periodistas, ¿no? O el que habla, ha sido el peor consejo municipal que ha tenido Guaral, en toda su historia. ¿Y qué otra cosa esperaba este señor? Porque hizo su campaña, incluso gastando plata por gusto. Así, otros tantos también, que siempre que son candidatos, ¿no? Son candidatos todas las veces. Buscan solamente el poder y el dinero. Y engañan al pueblo diciendo, no, yo quiero mucho a mi tierra. Y no son guaralinos. No se puede haber nacido en dos cunas a la vez, ¿no? En la que uno nace, esa es la que quiere. Puede querer, digamos, también a la segunda, ¿no? No, colaborando con ella, portándose bien. Pero no, ya lo han demostrado. Lo han demostrado varias veces. Pues, bueno, el señor Marín, y no sé por qué los demás periodistas no han revelado eso, cuando fue alcalde, ¿qué fue lo que hizo este señor? Lo primero que hizo fue sacar de la municipalidad a más de 100 empleados guaralinos netos. Pero como él no vivía en Guaral, y siempre ha negado diciendo que sí vive y que sí vive, entonces sacó a caras conocidas de guaralinos que trabajaban muchos años, sin importarles que se quedaran al aire, aunque sea temporalmente, con sus familias. Para traer a su gente de Lima, unos muchachos que no nacieron en Guaral, no tiene que ver nada con Guaral, porque si los viejos no nacieron aquí en Guaral, ellos menos, pues, han nacido en Lima.